¿Qué pasó? ¿Quién viene por ti? Unos hombres me intentaron subir a una camioneta. Por favor, ayúdame. Súbete, súbete. Dios mío, Dios mío. ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? ¿Tienes algo de ropa que me prestes, por favor? ¿Ropa? Por favor, para que no me reconozcan. ¡Rápido, rápido! Sí, sí, tente, tente. ¿Qué pasó? ¿Quién te está siguiendo? Los hombres me llamó una camioneta. Seguro ya están cerca. ¿Qué? ¿Los conoces? ¿Sabes quiénes son? No, claro que no. Pero noté que me estaban siguiendo desde que salí de mi casa. ¿Sabes qué? Mejor vámonos de aquí. Ahí están, ahí están. Rápido, vente para atrás para que no te vean. Es rescanderme. Sí, sí, sí. No, no, no. No te levantes. ¿Pero qué? ¿Estás segura que son ellos? Sí, sí. Tienen la piscina. A ver, me voy a bajar para ver qué pasó. No, 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 espérate. Tú tranquila. A mí no me conoce. Tú solamente agáchate y yo me bajo a ver qué pasó. No, 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 no. ¿Por qué me encerraste? Para que no te hicieran nada. No hay nadie. Creo que ya se fueron. Es mejor que nosotros nos vayamos también. Pero, pero, ¿y mis cosas? ¿Qué cosas? Yo traía mi mochila, mi mochila. A lo que yo estaba corriendo, se me cayó. ¿Tenías algo importante ahí? Sí, ahí estaba todo. Ahí estaba mi celular, estaba mi dinero, mi identificación, mis tarjetas. Tranquila. Mira, vamos a llamar a la policía. Los esperamos y cuando ellos lleguen vamos a ver tus cosas. No, no, no. ¿Pero por qué no? Es muy inseguro ir los dos solos. Ya te dije. Me venían siguiendo desde lo que salí de mi casa. ¿Saben dónde vivo? Si se enteran que llamé a la policía, ponte y se meten con mi familia.